Ok, so, vamos a grabar una canción muy bonita de Navidad que se llama Jesucito de mi vida, ok? Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Todos quieren llevar al niño, yo también le llevaré una tarta de manteca y un tramo de rica miel. Todos quieren llevar al niño, yo también le llevaré una tarta de manteca y un tramo de rica miel. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Todos quieren llevar al niño, yo también le llevaré una tarta de manteca y un tramo de rica miel. Si todos quieren llevar al niño, yo también le llevaré una tarta de manteca y un tramo de rica miel. Muy bien, gracias, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!